...se interpreta lo real o se plasma lo imaginado en recursos plásticos, lingüísticos o sonoros y el músico es, también para la RAE, la persona que conoce el arte de la música. Al leer lo anterior pensé en la dificultad de resumir y describir la labor en este caso del músico en este específico momento del maestro Leopoldo González de Polo. Entonces pensé en ese ejercicio de la madre en gestación que por recomendación decide nutrir al bebé en su vientre con ritmos y melodías para entre otras funciones químicas del cuerpo humano transmití sentimientos de amor, cuidado, respeto, tranquilidad y seguridad. Y esto último lo considero lo más significativo de un músico, de un profesional, de un apasionado como Polo. Pues para lograr que nosotros se genere una emoción como la que acabamos de escuchar ahorita, como todas las anteriores descritas, hay horas de ensayo, disciplina y una conciencia plena del trabajo en equipo y su armonía en escena. Además se crea una hermandad entre ellos como músicos y entre nosotros como su público, con todos los altibajos que en cualquier familia pueden existir, pero esa es otra historia. Y en medio de esas emociones salen al escenario, se entregan y es el alma de todos. Y en el alma de todos los escuchas, la esperanza, la esperanza queda. Y es eso lo que se les, lo que se te agradece, querido amigo, con el alma también. Polo, gracias. Gracias por entregar 18 años de tu vida a la Orquesta Baja California, a Baja California, a Tijuana, por crecer con ellos, con nosotros, por Cuatro Paratango, por regalarnos tu tiempo, tu vida, por generar con tu talento en nosotros, amor. Aquí en esta orquesta eres pieza fundamental para que por 60 minutos o el tiempo que dure el concierto, la paz y la remembranza también en nosotros sea. E insisto en agradecer que con tu labor que eres tú mismo, porque te mimetizas con esa flauta hechas para las manos tuyas de ti, los labios también tuyos de ti nos regalas esperanza en momentos que pareciera no tener sentido. Finalmente, quiero de nuevo agradecer con el mejor regalo que podemos darte para que te lo lleves en la memoria del alma y del corazón. Este aplauso de todos. Quedo con admiración, respeto, y mucho, mucho cariño. Te queremos, no nos olvides, sigue creciendo, regresa pronto, pues ya has bebido agua de la presa. Y recuerda que como dice la canción de César Isabela, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!